bueno amigos ya estamos aquí en un punto donde están aquí atrás el abuelengo el screen rod, la vaquita, todos los bares, de hecho se escucha la música y bueno amigos que padre está el velero bueno amigos para abordar nos vamos a quitar los zapatos hola qué tal amigos yo soy sergio vázquez y el día de hoy estamos aquí bueno estamos a 24 de junio el día de hoy estamos aquí en playa el médano donde está el hotel brittles aquí están las embarcaciones entonces se me ocurrió dar un pequeño recorrido ahorita que mucha gente está viniendo de vacaciones y quiere ver cómo se encuentra ahorita los cabos entonces vamos a dar un recorrido de una manera diferente ahorita lo van a ver muy bien amigos vamos a dar un recorrido 360 aquí por las playas como ven ya son las 7 7 de la tarde ya 7 de la noche entonces 7 de la tarde no es noche falta como una hora entonces estamos viendo lo que es un pedacito de la playa el médano porque saben aquí las embarcaciones y ahorita vamos a caminar un poquito por la marina así en partes en 360 y en otras partes pues normal no que no sea 360 entonces vamos a a ver cómo se encuentran ahorita aquí los cabos todo lo que es la marina hay gente ya ahorita donde se haga aglomeración me pongo el cubrebocas vamos a ir ahí arriba donde están donde están pescando bueno amigos que les pareció se ve padrísima se ve bien chila esta onda este pues es una nueva onda que vamos a meter aquí al canal en 360 a mí me gusta mucho ahora que vayamos a las playas a caminar por a conocer lugares y eso y vamos a ver lo que es todo el horizonte todo aquí la playa se ve padrísimo vamos a caminar por la orilla vamos a subir cerros vamos a andar en bicicleta vamos a correr vamos a hacer muchas cosas entonces pues vamos a seguir caminando aquí en la marina vamos a seguir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 para ver aquí lo que es la marina de Cabo San Lucas, cómo se encuentran ahorita los Cabos. Hay gente, qué bueno, hay turismo. Hay que levantar la economía, pero también hay que cuidarse, por favor. Hay que cuidarnos mucho, hay que traer siempre el cubrebocas, tomar las medidas de distancia, y pues estamos bien. Qué bueno, me da gusto que se vea algo de vida aquí en los Cabos, que la economía se esté moviendo, porque nos pasamos muy difícil, mucho tiempo. Todavía, todavía hay muchos negocios cerrados, muchos ya cerrados, cerraron definitivamente. Pero pues aquí, aquí en Explorando con Sergio Vázquez, seguimos impulsando, seguimos promoviendo aquí el turismo, y pues que vengan nacionales, internacionales, de todas partes del mundo, aquí los esperamos. Y pues amigos, yo soy Sergio Vázquez, y pues esta fue una aventura más aquí en la marina, y espero, espero les hayan gustado las tomas. Más bien, espero me hayan salido, porque es primera vez que hago esto, y la verdad, no sé si estoy sacando bien las tomas. Luego me voy a pegar un tiro ahí en la computadora, porque creo que la edición es bien difícil de esto. Entonces, pues ahí me voy a aventar un buen rato. Bueno amigos, pues ahora sí, me despido de ustedes, yo soy Sergio Vázquez. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.